Lo mágico, donde existe solo un lenguaje universal La música, la música Duriendo penas en las cantinas, ahumillando Y aunque me embriague para olvidarle, te sigo amando Llegando para quedarse en sus corazones De verdad No vuelvas por aquí Más fuertes que nunca Más fuertes que nunca Ustedes, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Y yo soy yo Ellos son Sí, ellos son La sesión fantasma La sesión fantasma La sesión fantasma Y su muerte muy servida De la bolsa de su La sesión fantasma Santa María Sortepe Estado de México Queda con Cedas en el escenario En los ritmos Diego Mejía En las cumbres Ella, Almeida En la batería Alfredo, Alaniz En la guitarra y bajo sexo Roberto, Roberto En el bajo Y segunda voz César, Alaniz Electromón Voz y saxofón Jesús, Alejandro, Alaniz Alejandro, Alaniz Suelta la voz, champacito Y primera voz Alejandro, Alaniz Alejandro, Alaniz ¡Ajústate sentidos Y prepárate para disfrutar El viaje ha comenzado El viaje ha comenzado El viaje ha comenzado Juez parte de él Iniciado El saxofón primo Lo echaste el saxofón Como va a ser Es el veinticuatro ¡Buenas tardes, señores! Un aplauso fuerte El aplauso fuerte Para los novios ¡Vámonos en este tema! Algo Nortellito Pero vamos el tiempo Para probar el audio ¡Vámonos en este! ¡Vámonos! ¡Global! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Está la compadre! Otra canción, ¿no? ¡Inceresa, ¿eh? ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Le falta un bravo a mi cruz A morir crucificado Mis poderes ojos sin luz No miran ni a lo pasado ¡Dávalo tú, por favor! ¿Para qué haces mis penas? Quiero morirme de amor Porque esta muerte es muy buena Y aquí estoy justificado Con tanta desilusión Por no me acento a esta un bravo En mi da de corazón Y aquí estoy justificado Y aquí estoy justificado Yo viví mi propia vida Como una nueva mortal Y con una soledad Y aquí estoy justificado Con tanta desilusión Yo no me acento a esta un bravo En mi da de corazón Un aplauso fuerte para los novios Fuerte el aplauso señores Por el ritmo Ya por ahí van a pasar los novios a recoger